Buenos días, entonces, por supuesto, hay que agradecerle especialmente a nuestro Juan Martín Cierro, de Ámbito Milínico, a la doctora Salud y a Dios, y al doctor Ángel de Azoleos, por ser protagonistas fundamentales en la organización de este evento. He preparado las siguientes ayudas visuales para tocar un tema específico y que, por supuesto, considero que le vendrá fundamental en la discusión de generaciones específicas que va a tener nuestro seminario en los dos segmentos, como lo explicó el rector. Entonces, para eso, he querido tocar un tema transversal en toda la ley 1480 o nuevo Estatuto del Consumidor, que es el tema del deber de información en la relación de consumo, y que, repito, disputa fundamental en tanto y en cuanto el anuncio. Los contenidos publicitarios son información y entonces veremos cómo, esa es la idea central de la charla de la ley 1480, cómo el deber de información impregna todo el Estatuto del Consumidor. Entonces, quiero comenzar con una reflexión que está en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del año 2009, en donde, en efecto, se habla de la particular vulnerabilidad económica y de desequilibrio que se encuentra el consumidor en esa relación de consumo entre el proveedor o productor del producto o oferente del servicio y el consumidor, y cómo la Corte, antes de la ley, le ha dado la necesidad de que el legislador tomara, podemos decir, en cierto sentido, partido para establecer un equilibrio que hay entre el profesional que ofrece o produce un producto y el consumidor en razón, que son las dos frases que son varias, de las condiciones de vulnerabilidad económica y de desequilibrio. Muy bien, veremos cómo el Estatuto del Consumidor es una legislación intuitiva y protectora y que trata de corregir esa asimetría que existe entre el productor y el consumidor a través de ese deber de información. Pasemos a ver. Entonces, como les decía, el deber de información impregna todo en Estatuto del Consumidor y sigue siendo el aspecto central del contrato, porque un consumidor bien informado, con seguridad, pues va a adquirir el bien que está esperando le satisfaga la necesidad que él se ha fijado en su mente antes del acto de adquisición del bien. Entonces, lo que se persigue fundamentalmente es que el consumidor tenga un consentimiento suficientemente informado para romper la asimetría que le mencioné al comienzo. Se trata, en últimas, de que el consumidor pueda realizar escogencias racionales y bien informados en el mercado. Entonces, ustedes pueden mirar la ley tiene una parte general y una parte especial y dentro de la parte general, en los principios generales, dice la norma, en punto de los principios generales, dice acceso a los consumidores a una información adecuada, subrayo la parte final de esa ayuda visual que les permita hacer elecciones bien fundadas. Es decir, se parte la base de que en ese equilibrio el proveedor tiene que suministrar información pertinente, adecuada, precisa, detallada, exacta, para que el conseguimiento del consumidor sea suficientemente informado. Ahí está la definición de información, pero fundamentalmente es que el proveedor tiene que suministrar toda la información del producto, la naturaleza, origen, nuevo de fabricación, cualquier característica que hay información relevante para el consumidor, pero además está por advertirle los riesgos que produce el consumo del producto que va a adquirir. Bueno, después de esos principios generales, el salud del consumidor pasa a los deberes de los consumidores. Y dentro de esos derechos de los consumidores puede aparecer la carga de información del productor o proveedor del servicio. Cuando dice, los consumidores tienen derecho a recibir información, y el legislador, anulosa y repetitivamente, utiliza los siguientes adjetivos. Obtener información, el consumidor tiene derecho a obtener información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea. Seguramente adjetivos que tienen una connotación jurídica y con el desarrollo de la superintendencia va a ir, se va a ir precisando por la riqueza doctrinaria que va a elaborar la superintendencia de industria y comercio. Y destaco la palabra riesgos, también el producto o proveedor de advertir el riesgo al consumidor del consumo, que puede derivarse del consumo o utilización. Asimismo, dentro de los derechos de los consumidores, se menciona que el consumidor tiene derecho a recibir protección contra publicidad engañosa. Después pasamos, no a los derechos, sino a los deberes de los consumidores. No obstante la asimetría, no obstante la necesidad de que el consumidor llegue al acto de consumo con un consentimiento informado, el consumidor tiene un deber, y es el deber de informarse. Repito, a pesar de la asimetría, el consumidor tiene un deber de informarse, informarse respecto de la calidad de los productos, así como de las instrucciones que suministra el productor o proveedor en relación con su adecuado uso, consumo, conservación e instalación. Eso lo veremos porque es fundamental el tema de responsabilidad, en el sentido de que si el consumidor no se informó debiéndose informarse, por supuesto tiene efectos en el evento en donde se esté discutiendo la responsabilidad del productor o proveedor. Después del tema de deberes de consumidores, en la parte general del estatuto, se pasa a definiciones relevantes. Dentro de esas definiciones relevantes, que es un extenso capítulo que tiene la ley, destaco para el tema, la definición de publicidad. Publicidad, publicidad es toda forma y contenido de comunicación que tenga como fidelidad, influir, eso es importante, influir en las decisiones de consumo. Después viene la definición de publicidad engañosa, aquel mensaje que no corresponde a la realidad y que es tendiente o procura producir error, engaño o confusión. La definición de producto defectuoso, que la destaco porque el error en la información puede llevar a considerar al producto como defectuoso, eso es importante en este foro de medios de comunicación. El producto defectuoso es aquel bien nuevo en el pueblo que en razón de un error de diseño, fabricación, construcción, embalaje o información de estat, no ofrezca la razonable seguridad a lo que toda persona tiene derecho. Entonces, es la última afirmación que hago en esta ayuda visual, en el sentido de que el error en la información puede llevar a considerar el producto como defectuoso. Después de esas presentaciones de B, derechos, definiciones, el estatuto pasa a dedicarse al tema de la garantía legal y siempre en la idea de que el deber de información impregna todo el estatuto, vemos cómo el deber de información hace parte de la garantía legal. La garantía legal, como ustedes saben, es la garantía, como es el producto legal, es el producto simple, si no es simple, pues tiene que repararlo, reponerlo o indemnizar. Pues bien, la información hace parte de esa garantía legal. En efecto, la norma cuando habla del contenido de la garantía legal, dice suministrar las instrucciones para la instalación, mantenimiento y la utilización de los productos de acuerdo con la naturaleza de éxitos. Posteriormente, la norma habla de cuando el responsable, esto es el productor o proveedor, se exime de la garantía legal. Entonces, el productor o proveedor se exonerará de la responsabilidad que se deriva de la garantía cuando demuestra que el defecto proviene fuerza mayor, caso fortuito, uso indebido del bien por parte del tercero y la parte que destaco, y que el consumidor no atendió las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicadas en el manual del producto y en la garantía. Hubo el mencionarles en una biblioteca visual, o pasen a una biblioteca visual anterior, que uno de los débiles del consumidor era informarse. Pues bien, si no se informa debiendo informarse, esta es una causal que podría ser exigente de responsabilidad. Después, hay otro capítulo, que es el tema de la responsabilidad por daños por producto defectuoso. Esta es una norma muy importante, en el sentido de que si alguien de la cadena, digamos un productor o un distribuidor o un comercializador, sabe que hay un producto en el mercado defectuoso, esto es, que pueda colocar en riesgo la vida, la salud de los consumidores, tienen el deber de noticiar, notificar a la autoridad nacional de que hay un producto en el mercado. La sugerencia, porque creo que la norma quedó corta, es que no solamente el productor o el agente de la cadena de noticiario a la autoridad, para que la autoridad seguramente le notifiquen a los consumidores que en el mercado hay un producto en el mercado, no solamente es una autoridad, sino también a los consumidores. Esa es la razón por la cual ustedes pueden notar en los medios de comunicación cómo ciertas empresas sacan publicidad en el siguiente sentido. Hemos percibido que nuestro producto en estos momentos está siendo falsificado y su consumo puede ocasionar, puede colocar en riesgo la vida o la salud por la TEN, por lo tanto absténgase de comprarlo y de consumirlo. Dicho en otras palabras, para probar la vida en leche, seguramente sentir cómo causar exigente responsabilidad. El productor legal, el proveedor legal, no solamente es notificado en la autoridad nacional, sino a los consumidores a través de los medios de comunicación. Eso pasa por ejemplo en medicamentos, o pasa por ejemplo en alcohol, que yo con alcoholes, o pasa con productos de consumo masivo. Dicho en otras palabras, el productor no le basta noticiar a la autoridad que en el mercado hay un producto defectuoso, sino que además, para probar su debería de inigencia, debe noticiar regreso a los consumidores con la ayuda de los medios de comunicación. Ese es el tema del producto defectuoso, que repito, la información debía es fundamental para que el productor pueda, de aquí a mañana, si es objeto de una acción, de una transacción, de una transacción, de una transacción, de una transacción, pueda negar el sublisto de información noticia de los consumidores que haya un producto defectuoso. Y entonces viene la aceleración de responsabilidad por daños por producto defectuoso. Y efectivamente, seguramente es una acción de responsabilidad contra el productor, contra el proveedor, contra el miembro de la cadena de producción, distribución y comercialización. Él va a decir, uno, yo no coloqué el producto en el mercado, y dos, no obstante que no lo coloqué, yo informé al mercado que ese producto estudio estaba compitiendo con mis productos ilegales. Y entonces, la ley, el tema de transacción de responsabilidad por daños por producto defectuoso, dice, cuando los daños se forran por costa exclusiva del afectado, seguramente podrá alegarse que el consumidor, por tanto, que fue notificado, no se informó adecuadamente. Y la parte final de la norma dice, cuando haya concurrencia de causas en la producción del daño, la responsabilidad del productor pueda distribuirse. Es decir, que deber de informarse del consumidor puede ser una causa de responsabilidad, o puede haber una concurrencia de culpas que limite la responsabilidad del miembro de la cadena. Eso es también relacionado con el deber de información en punto del producto defectuoso. Asimismo, el tema de la información mínima. La norma establece una responsabilidad por la inadecuada y insuficiente información. Los proveedores y productores deberán subenzar a los consumidores y esa información vuelve ampulosa y repetitivamente el liderador a utilizar las palabras clara, verdad, suficiente, oportuna, verificarle, comprensible y dónde adentrar sobre los productos que ofrezcan. Y sin perjuicio de lo señalado para los productos deberidos, serán responsables de todo daño que sea consecuencia de la inadecuada o la suficiente información. Es decir, que por la inadecuada e insuficiente información hay una responsabilidad del productor. Y aquí quiero tocar el caso del gato en el horno eléctrico, que es un caso muy sonado en materia de responsabilidad del consumidor. Es decir, que va un consumidor y compra un hondo microondas y baña el gato e introduce el horno microondas al gato para que se seque. Entonces, pues el consumidor va y demanda a la compañía extendida o la distribuidora del horno microondas porque el argumento es que no había recibido la información adecuada y suficiente en el sentido de que el productor o el vendedor no le había dicho que eso no era para aceptar animales. Esa es una, uno de los casos que viene del derecho anglosajón en donde, repito, por insuficiencia de información fue declarado responsable el productor de ese producto. Entonces, ustedes compran en estos momentos un hondo microondas y les dicen, este hondo microondas no sirve para secar perros y gatos, sino ni calenteros y tal. Ese es el precedente que sirvió para que le haya un hondo microondas insuficiente al consumidor. Bueno, asimismo, en el tema del deber de información la ley, el estatuto del consumidor establece cuál debe ser el contenido de la información. Y en términos de la empresa aquí hay una gran revolución en el siguiente sentido. Digamos, en términos abstractos es difícil establecer qué debe un vendedor señalarle, qué circunstancias de hecho o de hecho debe indicarle a un consumidor previo al acto de adquisición. Sin embargo, el estatuto del consumidor establece que el contenido de la información debe ser específico, debe ser específico. Y le impone esa carga tanto al productor como al distribuidor o proveedor. Bueno, veamos, lo repito, en la teoría general del contrato, en términos abstractos es difícil decir qué información se debe suministrar en cualquier tipo de negocio. Y en la relación de consumo, en el contrato de consumo, sí hay una información mínima y específica señalada por el editador en el sentido de que el productor debe decir al consumidor esto. Entonces, como mínimo, el productor deberá suministrar la siguiente información. Instrucciones, cantidad, peso, volumen, fecha de vencimiento, especificaciones del mismo servicio. Bueno, pues bien, el proveedor también está obligado a suministrarle al consumidor lo siguiente, la relativa a las garantías que asisten al consumidor o usuario y el precio. Entonces, yo con esto, respecto de las situaciones del uso correcto, cantidad, peso, volumen, fecha de vencimiento, es decir, las informaciones que el productor debe darle al consumidor, dice el proveedor está obligado a verificar la existencia de los mismos al momento de poner en circulación los productos del mercado. Dense cuenta ustedes cómo el proveedor tiene que garantizarle al mercado y al consumidor que la información mínima y específica, radicada en el productor, se está cumpliendo. Si no, puede ser declarado responsable. Pues igual logica va a existir, la vamos a estructurar en materia de agencias de publicidad, anunciantes y medios de comunicación. Es decir, hay una correlación en esa obligación entre el productor y proveedor. Y la excepción de responsabilidad. El productor o proveedor, frente al tema de esa información mínima y específica, repito que es punta fundamental en los contratos de consumo, sólo podrá exonerarse de responsabilidad cuando demuestre puesta mayor, caso fortuito, o que, la parte que destacó, que la información o adulterada o suplantada se incluyera podido evitar la adulteración o suplantación. Pero repito, para garantizar o para proteger a la parte adhírica es el consumidor, el proveedor y el productor, tiene que cumplir ese deber de información mínimo y específico. Bueno, en otro capítulo de la ley es el tema de la publicidad. Lo que se destaca, seguramente lo van a destacar los otros expertos, es que la publicidad tiene fuerza vinculante. Es que los contenidos publicitarios hacen parte del contrato que reglamenta la relación de consumo. Las condiciones objetivas, dice la ley, específicas anunciadas en la publicidad, la única la anunciante, en los términos de dicha publicidad, cierro comillas. Es decir, que la publicidad integra el contrato, es fuente de obligaciones, es simple y brillanamente la contena de la confianza del sentido de que el consumidor puede estar atraído por una publicidad y por eso se genera el acto de comercio, el acto de adquisición, pues bien esa publicidad hace parte del contrato. Entramos al tema del artículo 30, que va a ser objeto de análisis en la segunda parte, en este seminario. Simplemente le destaco a ustedes que el medio de comunicación será responsable solidariamente solo si se comprueba toda la culpa grave. Es decir, más es el escándalo, más es la boya en la medida en que el medio de comunicación será responsable, no objetivamente, sino que será responsable si se fuera un error de conducta bajo un criterio de una culpa grave, una culpa grosera. Ahí trae una, como va a traer una, la dimensión de culpa, pero ese va a ser un tema que vamos a tratar, que se va a tratar de ver en una segunda parte de ese día. Lo que quiero, además, llamar la atención es ¿Cuáles serían las causales de exoneración de responsabilidad por la publicidad engañosa? Y llamo la atención porque las causales de exoneración de responsabilidad están denunciadas al anunciante, a pesar del establecimiento de la conservación de la responsabilidad solidaria también en medio de comunicación. Dice la norma, el anunciante solo podrá exonerarse de responsabilidad cuando debo este fuerza mayor caso fortuito que la publicidad fuera alterada o suplantada sin que se hubiera podido evitar la alteración o suplantación. Y es la pregunta que yo me hago finalizando esta ayuda visual. Dice, ¿por qué esa misma regla no aparece para el medio de comunicación u institución de responsabilidad? Porque acordarán ustedes que se necesitan referencias frente a la información mínima y específica entre la responsabilidad que hay entre el productor y el proveedor. El proveedor debe garantizar la información mínima y específica. Y dice, ¿y puede haber excepción de responsabilidad cuando no se puede evitar la alteración o suplantación? Pues bien, esa alteración o suplantación no puede salir al medio de comunicación porque está dirigida únicamente por causar la causa, el proveedor de exoneración al anunciante. Eso me lleva a mí a pensar que efectivamente las causales de exoneración están dirigidas al anunciante, a la agencia de publicidad y el tema de responsabilidad en medio de comunicación sigue el criterio de dolo o culpa subjetiva. Es decir, el criterio subjetivo no seguramente se va a discutir. Bueno, ¿qué pasó con esa norma? Esa norma ya fue objeto de conocimiento por parte de la Corte Constitucional y la Corte Constitucional hubo de declarar la Constitucional, esto es conforme a la Constitución, el argumento de inconstitucionalidad de la norma es que se aceptaba la libertad de prensa porque se impunía a los medios de comunicación una carga desproporcionada de verificar la inunidad de la propaganda, si era clara, si era cierta, si era mentidosa. Bueno, la Corte hubo de decir que la norma era constitucional porque fundamentalmente la Carta creaba la posibilidad en el sentido de que se podía comprometer a los medios de comunicación a proteger a los derechos de los consumidores. Bueno, hice un barrido, finalmente, hice un barrido a nivel mundial a ver si había existido un caso precedente en donde, por publicidad engañosa, por la transmisión de publicidad engañosa, se hubiese deducido responsabilidad a un medio de comunicación y no lo encontré en el derecho norteamericano. La enmienda número uno, es decir, la libertad de expresión, es una enmienda fundamental, la libertad de expresión es uno de los fundamentos de la sociedad norteamericana, que, aunque en materia de casuística, no encontré ningún caso en donde la radio o la transmisión fuera condenada por la policía engañosa, mentirosa, en contra de los consumidores. Pero en febrero de 2012, en Australia, el caso Google, encontré este precedente que seguramente puede disfrutar relevante como material de discusión en el segundo segmento de este seminario. y es que Google fue condenado por publicidad engañosa. No obstante que se dijo que Google, Google, tibu de información, pero no es necesariamente un medio de comunicación, no es necesariamente un medio de comunicación, fue condenado por la corte competente en el sentido de que Google no solamente había transmitido un anuncio o una publicidad que un anunciante o una agencia de publicidad le había suministrado, sino que la había modificado de tal manera que el usuario, cada vez que quería buscar una información, lo emitían con ese contenido, con ese contenido, digamos, engañoso. Entonces, dice la corte, dice, es la tecnología de Google la que crea lo que se muestra. Google no se limitó a repetir o transmitir una declaración del anunciante. Lo que se despliega en respuesta a la consulta de búsqueda del usuario no es el equivalente de Google, que siento que aquí está una declaración de un anunciante que se transmite por lo que vale. Cierto, lo que dice. Es decir, lo que uno observa hoy, exactamente la misma discusión con los proveedores de servicios en Internet frente a contenidos, digamos, pornográficos o que violan un derecho de autor, es someter a los proveedores de tecnología o a aquellos que facilitan la diseminación del conocimiento que tengan un control sobre los contenidos que transmiten. Y habrá responsabilidad cuando el proveedor del servicio interviene en esa información. Cuando el medio de comunicación simplemente es un mere conduit, un instrumento de transmisión no había responsabilidad, pero la carga que se imponen los medios de comunicación es, seguramente, por la gran cantidad de publicidad y gallosa, es que tenga un control sobre ese contenido que puede terminar afectando a esa parte de él que, como les mencioné, en la sentencia de la Corte con que un joven cero merece una protección por el legislador y por los jueces. Muchas gracias.